Ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo. Un año más desde el Centro de Eventos Carolina, quienes también apoyan este maravilloso concurso. Fuerte el aplauso para el Centro de Eventos Carolina. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario, debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega y formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo estipulado y de ser necesario. Podré hacer hasta dos repreguntas a partir de la pregunta seleccionada por el estudiante, de manera que pueda reforzar su respuesta, siempre y cuando haya tiempo para ello. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como lo estipula el reglamento del concurso. El Ministerio de Educación presenta a Carmen Olson, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Excelente, gracias. ¿Tienes buena barra? Gracias, siempre. Toma tu pregunta, Carmen. Veamos. Carmen, últimamente se ha generalizado la frase, te tengo envidia, pero de la buena. ¿Crees que esto es un sentimiento legítimo? La frase de te tengo envidia, pero a la buena, sinceramente no considero que sea un sentimiento legítimo. ¿Por qué? Como sabemos, la envidia es un sentimiento malo, generalmente, porque otra persona tiene el éxito que uno mismo no puede conseguir. La envidia de la buena es algo totalmente ilógico. Otra cosa puede ser, te deseo lo mejor, pero no mejor que yo. Es lo que me parece, que se puede acercar a lo que es, te tengo envidia, pero de la buena. Pero comúnmente, la envidia no le desea el bien a nadie, porque la envidia es un sentimiento malo, un sentimiento de querer que la otra persona no triunfa, solo porque uno mismo no puede alcanzar sus metas. Muchas gracias. Gracias, Carmen Olson, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Listo, Carmen. Quebo Languarlas, Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a Danelis Delgado, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Silencio al auditorio, por favor. Aplausos para Danelis. Danelis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Nerviosa? No. No, ¿segura? Segura. Qué bueno. Toma tu pregunta, Danelis. Danelis, para ti, ¿qué significado tiene la responsabilidad y cómo te puede ayudar a garantizar el éxito? Para mí, la responsabilidad es muy importante, porque es lo que nos define como personas. Una persona responsable puede llegar lejos y alcanzar el éxito, porque te marcas metas a las cuales tú debes alcanzar. Y si tú no eres responsable, en el camino vas cayendo y se te hace un poco más lento la llegada al éxito. ¿Y qué es para ti la responsabilidad? Es un valor que todos debemos de tener y poner en práctica cada día. Gracias, Danelis Delgado, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Les recordamos a los presentes, por favor, mantenerse en silencio durante las participaciones de los estudiantes. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Carol Rivera, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, toma tu pregunta, Carol. Veamos. Carol, tu pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que debe poseer un amigo ideal? Bueno, para mi concepto, las cualidades que debe tener un amigo ideal, primeramente sería la confianza, porque así le puedo contar mis secretos y sé que no los va a contar las demás personas. Otro sería el respeto y el amor que me transmite esa persona y que me apoye no solo en los mejores momentos, sino también en los peores y que yo sepa que va a estar ahí para mí y siempre. Otra de las cualidades que yo quisiera que tuviera esa persona es que en el momento en que yo esté cayendo en algún riesgo, él me lo diga y no deje que yo haga prácticas malas. Tienes amigos ideales. Sí, tengo muchos amigos ideales. Qué bueno. Bueno, aplausos para Carol Rivera. Avanzamos y el Ministerio de Ambiente presenta a Naelys Vergara del Colegio Francisco Castillero. Naelys, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Toma tu pregunta, Naelys. Naelys, ¿qué expresión cultural identifica más a tu provincia y por qué? Qué interesante pregunta. Mi provincia de los santos. En nuestra provincia nos caracterizamos por ser unas personas trabajadoras, unas personas echadas para adelante. Y una de las culturas que más representamos aquí es el folclor. ¿Por qué el folclor? Como todos sabemos, nuestras abuelas, nuestras madres realizan costuras, tenemos la pollera. Y qué mejor ejemplo que el festival nacional de la mejorana, que casualmente el próximo mes se celebrará en mi querido pueblo de Guararén, donde resaltamos nuestras culturas y tradiciones, como lo son el toque del violín, del tambor, de la guitarra. Gracias, Naelys. Gracias, Naelys Vergara, del Colegio Francisco Castillero. Pasamos a la siguiente participante, presentada por Canal de Panamá. Juntos lo hicimos. Esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Ella es Darlene Domínguez, del Cadi Bilingual Academy. ¿Qué tal, Darlene? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Tranquila? ¿Segura? Toma tu pregunta, Darlene. Darlene, ¿crees que la generación de nuestros padres fue criada con mayor disciplina de la que reciben actualmente los jóvenes? Siento que sí, ya que en tiempos anteriores nuestros padres fueron criados de una manera distinta a la que hoy día podemos ver, ya que hoy día la falta de valores nos hace falta todo principalmente a los jóvenes. En tiempos anteriores los padres eran más estrictos que ahora. Nuestra sociedad ha cambiado en gran medida y lo que ha afectado a que muchos entren en la delincuencia y otros problemas sociales. ¿Te parece que eso es positivo o es negativo para la sociedad? Es negativo ya que afecta a los jóvenes en todos los sentidos que pueden afectar a que no nos desarrollemos profesionalmente. Gracias, Darleneis Domínguez, del Cali Bilingual Academy. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Yoelis Pérez, del Instituto Coronel II de Villarreal. ¡Tamborito y todo! Está bien preparada esa barra. Yoelis, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Feliz, contenta y bendecida por Dios. ¡Qué bueno! Toma tu pregunta, Yoelis. Yoelis, ¿qué importancia tiene la puntualidad en las relaciones interpersonales y en el logro de tus metas? Bueno, la puntualidad es... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué importancia tiene la puntualidad en las relaciones interpersonales y en el logro de tus metas? Bueno, tiene una importancia muy alta. Pues, para ponerte un ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una cita y no llegamos puntuales, esa persona se va a sentir que nosotros nos olvidamos de ella o que no nos importa. Entonces, por eso pienso que es muy importante la puntualidad también en nuestros logros, porque al ser puntuales podremos ser personas que echamos para adelante, como se dice, y que triunfaremos mucho en la vida. Gracias. Yoelis Pérez, del Instituto Coronel II de Villarreal. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, presenta a Valentina Mendoza, del Colegio Francisco Castillero. Bienvenida, Valentina. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Emocionada? Sí, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Toma tu pregunta, Valentina. Valentina, ¿qué propones para desarrollar una cultura de emprendimiento en nuestra sociedad? Una cultura de emprendimiento en nuestra sociedad. Es lo que necesitamos para que nuestros jóvenes adopten medidas tendientes, tanto para conservar el ambiente, para evitar la delincuencia, e incluso combatir la decepción escolar. Debemos agruparnos y ayudar a esas personas que necesitan ayuda y que no se las brindan adecuadamente. ¿Qué propones para que logremos esa cultura de emprendimiento en los jóvenes? Que en nuestras comunidades se desarrollen planes de capacitaciones para nuestros jóvenes y que estos puedan asistir anualmente a las clases. Gracias, Valentina Mendoza, del Colegio Francisco Castillero. Veamos la importante labor que realiza esta fundación, que a partir de este año son los encargados de la organización del concurso nacional de oratoria. La Fundación Cable and Wireless Panamá es una organización sin fines de lucro con personería jurídica desde 2002, debidamente registrada por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Educación la reconoce como institución educativa por su función de promoción de la educación, implementación de herramientas tecnológicas y del liderazgo juvenil en las escuelas del país, que son las principales actividades a las que se ha dedicado desde sus inicios. A partir de 2015, la Fundación Cable and Wireless Panamá se rediseña y abre sus parámetros de acción hacia nuevas disciplinas y tendencias sociales que le permiten explorar otros campos y establecer sus estrategias de trabajo en base a seis pilares fundamentales. Cierre de la brecha digital. Educación, apoyo al arte y la cultura, medio ambiente, salud y deportes. Bajo esta estructura, en el Pilar de Educación, es el concurso nacional de oratoria el proyecto que con 12 años de trayectoria se consolida como la alianza público-privada por la educación más grande del país, promoviendo el fortalecimiento de valores cívicos y morales y el desarrollo del pensamiento crítico entre la juventud panameña. Con los proyectos de la Fundación Cable and Wireless Panamá, nos presentamos como el brazo humano de la empresa de telecomunicaciones número uno del país para continuar conectando comunidades, transformando vidas. Fundación Cable and Wireless Panamá. Fuerte el aplauso para la Fundación Cable and Wireless Panamá. Ahora sí voy a hacer un breve paseo entre las barras. Muy corto, no se me vayan a extender. Recuerden que si no me hacen caso, después los podemos sacar del auditorio. Entonces, les voy a dar esa oportunidad para que suelten todas esas energías que tienen atrapadas y también para que nuestro equipo de redes sociales pueda hacer ese video para publicarlo. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. Vamos a ver, ¿dónde está la barra de Danelys Delgado? La barra de Carmen Olson. La barra de Carol Rivera. ¿Dónde está la barra de... Naelys Vergara. La barra de Darlene Domínguez. ¿Dónde está la barra de... Joelys Pérez. ¿Dónde está la barra de Valentina Mendoza? ¿Dónde está la barra de Paula Saez? Vamos a escuchar a la barra de Aristides Gil. ¿Dónde está la barra de Ángel Zambrano? ¿Dónde está la barra de Francisco Gutiérrez? Y la barra de Lilia de León. ¿Dónde está la barra de Ángel Zambrano? ¿Dónde está la barra de Ángel Zambrano? Vaya. Interesante. No escuché mucho tamborito por ahí. Ahora vamos a ver si me levantan la mano aquellos que tienen tamborito para poder hacerle el paso a nuestros chicos. Acá en Los Santos hay mucho talento, no nada más en oratoria, son reconocidos por ese folclor que resaltan a nivel nacional e internacional. Así que podemos vivir un poquito de eso aquí en esta final regional. Pero antes, vamos a ver, ya estamos listos. Estamos listos para entrar a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. El cuerpo de jurados entregó el tema, los estudiantes ya están preparados. El estudiante junto a su asesor tiene tres minutos para preparar el contenido de esta ronda. Llamaremos a los finalistas en otro orden, seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como estipula el reglamento del concurso. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado. ¿Qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país? ¿Y qué propones para evitar ese fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Llamamos al primer estudiante. El Ministerio de Educación presenta a Anaelis Vergara del Colegio Francisco Castillero. Naelis, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país? ¿Y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Nuestra provincia santeña, siempre nos hemos caracterizado por ser personas trabajadoras, personas con metas, con ganas de seguir adelante, pero lastimosamente no contamos con los suficientes recursos para emplear nuestras necesidades. Y de esta manera, tenemos que emigrar a otros lugares del país para poder lograr con éxito nuestras metas. Por eso, yo exhorto a las empresas millonarias que inviertan en nuestra provincia, una provincia tan bella, que lastimosamente nos tienen en el abandono. Pero, otra manera, si emigramos al exterior, es porque aquí muchas veces no tenemos las carreras necesarias para terminar nuestros estudios. Lastimosamente, yo quiero estudiar medicina, pero aquí en la provincia de Los Santos, no contamos con esta carrera, y por esto, tengo que irme hacia la ciudad a estudiar. Por eso, como lo decía hace un momento, exhorto a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, que pongan sus ojos en esta hermosa provincia, que nos ayuden a que tengan todas estas cosas que necesitamos. Puesto que nosotros los santeños, somos caracterizados por donde llegamos, dejamos nuestro pequeño granito de arena, y por ser personas trabajadoras. Muchas gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Cable & Wireless Panamá, conectando comunidades, transformando vidas, presenta a la estudiante Valentina Mendoza, del Colegio Francisco Castillero. Valentina, ¿qué factores inciden en la migración que se da en tres regiones de un mismo país, y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Es por todos conocidos que nuestro país actualmente está lleno de inmigrantes. Esto puede ser a la discriminación o a la falta de apoyo económico que cuentan esos países. Pero también se da la migración de las personas de nuestra propia región hacia la ciudad. Esto se debe por la busca de mejores oportunidades de educación, de trabajo. Pero, ¿qué podemos hacer para que esto no suceda? Podemos que en nuestra misma provincia se creen universidades, que se creen más oportunidades de trabajo para nuestro pueblo, para que no tengan que emigrar a la ciudad, y así colaborar con el desarrollo de nuestra provincia y por consiguiente el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Valentina Mendoza, del Colegio Francisco Castillero. Recibimos de inmediato a la siguiente participante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Danelis Delgado, del Colegio Manuel María Tejada Roca. Danelis, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país? ¿Y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? La provincia de Los Santos es una de las más afectadas con este fenómeno de deserción. Prueba de esto están las provincias de Panamá Oeste, Panamá y Darién, que están repletas de santeños, porque en esta provincia no ven las oportunidades de poder desarrollarse en un futuro. Les doy mi testimonio. Estoy en una etapa crucial de mi vida, porque la carrera que quiero tomar en mis estudios superiores no está completa en la Universidad Tecnológica de aquí de la Villa, a lo que me veo obligada que tengo que irme a la ciudad de Panamá. ¿Qué pasa con esto? De que dejamos a la provincia de Los Santos con una población envejecida, pudiendo aprovechándolo de que nosotros, los jóvenes, invirtamos aquí en nuestra provincia y que ésta crezca, mejorando nuestra calidad. Por eso, yo propongo de que el gobierno obligue a que se dé un crecimiento industrial aquí, en nuestra provincia, que tiene muchos factores que nos pueden ayudar, tal como es la industria sin humo, el turismo, la agricultura y la ganadería, en la cual podemos crecer. También propongo de que las universidades tomen como si fuera una estadística y evalúen cuántos estudiantes son de esta región y pongan las carreras completas, para que así no tengamos que emigrar y podamos hacer de la provincia de Los Santos la número uno a nivel nacional. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Danelis Delgado, del Colegio Manuel María Tejada Roca, presentada por la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del Concurso Nacional de Oratoria 2016, usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. Les recordamos que el Concurso Nacional de Oratoria no fuese posible sin una lista de patrocinadores que creen firmemente en este proyecto. Entre ellos, nuestros patrocinadores Diamante, el Despacho de la Primera Dama, la Asamblea Nacional de Panamá, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV y Grupo Epasa. Nuestros patrocinadores Platino, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada Británica en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá, la Embajada de la República de China, Taiwán y Samsung Galaxy, para quienes pido un fuerte aplauso. El Ministerio de Ambiente presenta al estudiante Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Francisco, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Vivimos en un mundo móvil, donde la migración es una realidad y parte del desarrollo humano. La provincia de Los Santos es una de las regiones donde más se da este fenómeno. Los santeños emigran de un medio rural al urbano. Los jóvenes van en busca de mejores ofertas académicas, mejor nivel de vida y un trabajo digno. Los campesinos van en busca de ser dueños de un pedazo de terreno, convertirlos en pastos, desarrollar la ganadería y la agricultura intensiva. Esto se debe a que en cada comunidad santeña existen grandes extensiones de terrenos convertidos en pastos. Los santeños son portadores de una cultura de potreros. Y a la provincia donde emigran van dejando su huella de cambios ecológicos. Es necesario revaluar las políticas públicas, las decisiones locales, a fin de contrarrestar el flujo emigratorio de los santeños. Vamos a educar a nuestra gente con criterios de futuros empresarios. Muchas gracias. Fue la participación de Francisco Gutiérrez del Colegio Rafael Moreno. Y estamos listos para recibir de inmediato a la siguiente participante. Canal de Panamá, juntos lo hicimos, esta historia es tuya y la hemos construido juntos. Carmen Olson del Colegio Manuel María Tejada Roca. Carmen, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? La migración puede deberse a diversos factores en los que puedo mencionar la falta de oportunidades, además de la falta de servicios. Muchos jóvenes hoy en día migran a otras provincias por falta de especialidades en las universidades e incluso por falta de carreras en nuestras universidades. Además, muchas de las familias migran hacia la capital u otras regiones en busca de mejores condiciones de vida, mejores servicios de salud, mejores avances tecnológicos y mejor educación para sus hijos. Para evitar esta migración constante de región a región, yo propondría crear microempresas, crear empresas y crear los servicios que nos faltan en mi provincia. En las universidades, traería la implementación necesaria para que todos los jóvenes puedan desarrollar la carrera deseada. Además, crearían microempresas para que estas personas tengan su medio de subsistencia propio y no tengan la necesidad de emigrar por falta de trabajo y oportunidades. Crearían empresas para los futuros profesionales que nuestro país espera, para que además no solo beneficien al desarrollo de la persona, sino que también beneficien al desarrollo de la comunidad, al desarrollo económico de mi provincia y de la misma forma al desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la intervención de Carmen Olson del Colegio Manuel María Tejada Roca y pasamos de inmediato, gracias al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, a la presentación de la estudiante Paula Saez del Instituto Coronel II de Villarreal. Paula, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Son muchos los factores que inciden para que se dé este fenómeno de migración. Considero que el primer factor es que no tenemos esas campañas de educación. Aquí en nuestra provincia, por ejemplo, yo quiero ser veterinaria y lamentablemente tengo que emigrar hacia la ciudad capital, porque allí es el único lugar donde puedo educarme en materia de veterinaria. Así que considero que otro de los factores es porque en las provincias rurales no hay oportunidades de empleo que ayudan al desarrollo de nuestro país, entre otros factores que inciden en que las personas emigren hacia la ciudad capital. Por lo que yo propongo, traer campañas de educación hacia nuestras comunidades rurales para así no emigrar a la ciudad capital. También hacer campañas de trabajo para no emigrar hacia la ciudad capital. Si se da esto en mi provincia, considero que este fenómeno se podrá mitigar y podremos desarrollarnos como comunidad. Muchas gracias. Les recordamos a los presentes, por favor, no hacer comentarios durante las disertaciones de los participantes, sobre todo porque esta tercera ronda requiere mucha concentración. Es la ronda de improvisación. La flota de autos que utiliza la Organización del Concurso Nacional de Oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Entre nuestro listado de patrocinadores también tenemos patrocinadores oro, Parker, Dólar Rentacar, Govil, Frecuencias Asociadas, La Prensa, Mi Diario, Radio Panamá y los 40 principales para quienes pido un fuerte aplauso. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Carol Rivera del Colegio Manuel María Tejada Roca. Carol, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Bueno, ¿qué es la migración primeramente? Es cuando las personas salen de sus comunidades en busca de una oportunidad mejor. La migración de los santeños es una característica particular. Y recuerdo que leí en el periódico La Prensa que el 41% de las personas que migra a la provincia de Panamá Oeste son santeños. Y no solo nos caracterizamos por emigrar a esta provincia, sino también a lugares como San Miguelito y Tortí. Nos preguntaremos por qué el santeño es así, fácil. Su cultura es de potrero y tiene la característica de que nuestros suelos están degradados. Por eso se va a otro lugar a sembrar sus cultivos. Entre los más jóvenes están que nuestras universidades no nos brindan las ofertas académicas necesarias para un buen salario y una buena calidad de vida. Yo propongo que como jóvenes, emprendedores y proactivos, empecemos a preocuparnos por los problemas de nuestra provincia y a incursionar en nuevas ideas. Por ejemplo, la agricultura, que es el centro económico de nuestra provincia. Empezar a incursionar como la agricultura en ambiente protegido. Que es un tema que me apasiona y que yo, ahora en mi casa, tengo un cultivo hidropónico casero. Es hora, como dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, que seamos jóvenes de grandes ideales. Y que como dijo Mahatma Gandhi, que la codicia no sea lo que principia entre nosotros. Debemos ser personas capaces y que la equidad social y lo económico sea uno solo. Para que así logremos la protección del medio ambiente y que nuestra provincia se caracterice por gente trabajadora y echa para adelante. Muchas gracias. Acabamos de escuchar la intervención de Carol Rivera del Colegio Manuel María Tejada Roca en esta tercera ronda presentada por la Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Avanzamos y Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Gobil, máxima resistencia durante todo el año. Obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Entre nuestros patrocinadores también hay un rubro de patrocinadores plata, conformado por Hotel Hilton, Hospital Nacional, St. Clair College, Ancón, Fabulosa, Tropicú, Power y Radio Ancón. Para quienes pido un fuerte aplauso. El Ministerio de Ambiente presenta al estudiante Aristides Gil del IPT Azuero. Aristides, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país? ¿Y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Millones de personas migran hacia la capital y otros lugares del país. ¿La causa? Algunos buscan mejor calidad de vida, otros trabajos, educación. Un claro ejemplo de vida somos los que queremos estudiar en la UTP. Las carreras completas no se dan aquí en el interior. Hay que ir a la ciudad capital para poder terminar una carrera. Esto influye mucho ya que no hay suficientes trabajadores aquí en Los Santos. ¿Qué haría yo para mejorar esto? Y le diría al gobierno que patrocinara, que diera más capital para que muchas mini empresas puedan incursionar y así a la vez hagan más trabajos para las personas de aquí de Los Santos. Por ejemplo en la agricultura. Que puedan haber más empresas y así den más trabajos a las diferentes personas de Los Santos. Que el país complete las carreras en las universidades, tanto en la nacional como en otras y privadas. También se debe de patrocinar más lo que es el turismo. Que el turismo facilite trabajos para las personas, ya que Los Santos cuenta con muchos sitios turísticos y pueden ofrecer trabajos a muchas personas. Y así en diferentes instituciones como también la cultura. La cultura también necesita de esas personas que sepan la cultura para cuando los extranjeros vienen se les pueda enseñar y otras cosas así. Muchas gracias. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj. Además, las barras de los participantes se podrán ganar relojes conmemorativos al concurso siguiendo las diversas dinámicas en redes sociales. Relojín desde 1972. El despacho de la Primera Dama presenta a Yoelis Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Yoelis, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? La migración es el traslado de personas de una región a otra a nivel del país. En nuestra provincia se da mucho a estas migraciones debido a dos factores principales. El primero de ellos es la falta de estructuras académicas que complazcan los intereses de nosotros, los jóvenes, a trabajar. Otro es la necesidad de buscar mejores calidades de empleo, que nos paguen bien. Para contrarrestar esto, propongo que las autoridades inviertan más en estructuras académicas para que haya una concentración mayor de calidad de educación en nuestra provincia y así nosotros los jóvenes tengamos aquí los recursos necesarios para formarnos, para ser jóvenes educados de manera adecuada. Propongo también que se aumente a nivel del sector privado las oportunidades de trabajo para todos los jóvenes para que así tengamos buenos trabajos en nuestra provincia y no tener que salir de estas para buscar mejores empleos. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Joelis Pérez del Instituto Coronel II de Villarreal. Y ya está listo el siguiente participante. Silencio al auditorio, por favor. La Autoridad de Turismo de Panamá presenta al estudiante Ángel Zambrano del Colegio San Francisco de Asís. Ángel, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? La migración es una de las principales consecuencias de que la población santeña esté disminuyendo. En el Censo de Población y Vivienda del 2010 se reflejaron que 5.000 personas migraron menos a comparación de la migración en el Censo de 2000. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que estamos dando pequeños pasos, pero necesitamos más porque nuestras provincias del interior no se están desarrollando. Y quiero llamar al sector privado que se fijen también en nosotros. Amplíen sus sucursales, amplíen sus servicios, porque así generamos interés a todo el país. Igualmente, al sector público que mejore los servicios. Necesitamos mejores carreteras, mejor suministro de agua, mejor calidad de internet, que nos faciliten a todas las personas convivir en esta provincia y no migrar. ¿Por qué? Porque las provincias de Panamá y Colón y ahora la de Chorrera se están sobrepoblando. Y la sobrepoblación trae consigo problemas sociales. Disminuyen los servicios, disminuyen la calidad de vida y aumenta la delincuencia. Puedo compartirles una anécdota de que una amiga me dijo que prefiere comprar helados en Chitré que en las tablas. Aunque en las tablas también venden helados. ¿Pero qué nos quiere decir esto? Que las empresas no nos toman en cuenta. Y yo les pido, jóvenes, que también nosotros seamos emprendedores. Creamos en nosotros mismos. Y sí, iniciar negocios prósperos. Y que sea de los santos una mejor provincia para todos. Muchas gracias. Hace un momento hablábamos de dinámica en las barras para ganarse relojes conmemorativos al concurso. La dinámica es bastante sencilla. Me imagino que todos ustedes siguen las redes sociales del concurso nacional de oratoria. Si no, empiecen a seguirla ya. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá. Se toman fotos, selfies entre las barras. Las suben a sus cuentas de redes sociales. Nos etiquetan e inmediatamente están participando para ganar relojes conmemorativos al concurso nacional de oratoria. Pasamos a la siguiente participante. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a Lilia de León del Instituto Coronel II de Villarreal. Lilia, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Es tiempo de que reflexionemos sobre nuestra vida. Pero no solamente una vida propia, sino una vida en la que podamos vivir tranquilos, ayudando a mejorar los niveles sociales de nuestra provincia. La migración es un fenómeno de traslado de la ciudad de origen a otro lugar. Según investigaciones, entre los factores que más inciden a este fenómeno están sociales, educativos, por mejores oportunidades de trabajo y para mejorar nuestra vida. Los Santos, Chiriquí, y así como las comarcas donde el 50% de la población migra hacia la capital, se convierte en una de las regiones donde más ocurre este fenómeno. Ya que los que migran son los jóvenes, cuyas edades oscilan desde 15 y 24 años. Según Paulina Francek, coordinadora del Proyecto Nacional de Desarrollo Humano en la provincia de Los Santos, está quedando una población adulta debido a la gran migración de los jóvenes hacia la capital. Yo propongo que el Ministerio de Educación en conjunto con las universidades deben traer las carreras universitarias completas, ya que los jóvenes no cuentan con las oportunidades para terminar los estudios en nuestra provincia, por lo que tienden a emigrar hacia la capital. Debemos dar oportunidades a los jóvenes de nuestra provincia para desarrollar una mayor calidad de vida. Joven, recuerda que todo gran sueño comienza con un gran soñador. Por eso, en tu interior tienes la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar los sueños y cambiar el mundo. Por eso, contribuye a mejorar las condiciones sociales de nuestra provincia y así tener una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades para no tener que emigrar a otro país, a otra provincia. Muchas gracias. Sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman es el libro que obsequia la Fundación Cable & Wireless Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. Avanzamos y ya solo nos queda un participante, una participante, para culminar esta final regional de la provincia de Los Santos. Samsung Galaxy Redescubre lo que un teléfono puede hacer presenta a Darlénis Domínguez del Cádiz Bilingual Academy. Darlénis, ¿qué factores inciden en la migración que se da entre regiones de un mismo país y qué propones para evitar este fenómeno social que limita las oportunidades de desarrollo económico en tu región? Existen muchos factores que inciden en que las personas inmigren a la capital o a otros países. Entre ellos, quiero resaltar dos. La educación como primer punto, ya que especialmente en las provincias centrales no se encuentran las carreras completas o muchas no se encuentran en las universidades. Otro factor es el trabajo, ya que en muchas personas hay cantidad de desempleo en nuestras provincias, lo que hace que las personas se migren a otros, a mejores oportunidades, lo que les favorece económicamente, tanto personalmente como a su familia. Para esto propongo que se desarrollen y se implementen mayores carreras en nuestras universidades, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la cantidad de empleos que se dan en nuestro país y no se saturen, ya que este es el gran problema que afecta a todos, especialmente a los jóvenes, que nos obligan a que tengamos que ir a la capital en busca de mejores oportunidades. Muchas gracias. De esta manera, culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará la provincia de Los Santos en la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. Yo quiero hacer una pregunta, una pregunta muy clásica. Sí, están bien relajosos acá. ¿Quién creen ustedes que va a ganar esta final regional? Está difícil, ¿verdad? Para mí está difícil. Yo no, suena trillado, pero yo no quisiera estar en la posición de los jurados. Definitivamente está difícil esta final. Los muchachos tienen mucho talento y se merecen otro aplauso porque ellos pasaron por una jornada de preselección y han sido los seleccionados para esta final. En estos momentos el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005 cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70 cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros que contribuyó con la formación de líderes y profesionales muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera y además tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Tamesis y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas Gunayala y Novebugle para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación tanto para los estudiantes como para su profesor asesor que van forjando su participación a través de la investigación lectura aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria obtuve el premio al orador excepcional de la universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Le pedimos silencio al auditorio para que podamos apreciar los videos. participan en la Academia Nacional de Oratoria espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos temas socioeconómicos interpretación de estadísticas y análisis de noticias así como en técnicas de buen uso de la voz proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas integración liderazgo desarrollo de marca personal etiqueta protocolo e imagen entre muchos otros En este periodo de igual forma realizan visitas a personalidades diplomáticas de gobierno y de sociedad civil principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural Hola soy Eloy Núñez representante de la provincia de Veraguas en el concurso nacional de oratoria 2008 El impacto del concurso nacional de oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al concurso nacional de oratoria me ayudó a potenciar cualidades y bondades incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlo y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras para el beneficio personal y de muchas otras personas a pocos meses de convertirme en médico creo que el concurso nacional de oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales como lo fue la asamblea general de las naciones unidas y la cumbre de desarrollo sostenible el concurso de oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas la gran final momento cumbre de este concurso se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas y es que el concurso nacional de oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión radio e internet y desde 2014 allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias ntn 24 que transmite a toda latinoamérica canadá algunos estados de estados unidos y algunos países de europa hola mi nombre es suelen aldeala rojas y fui participante y ganadora en el concurso nacional de oratoria en el 2012 el concurso nacional de oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido me abrió la puerta a nuevos conocimientos también tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero pero sobre todo tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí creo que el concurso nacional de oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país los resultados del concurso nacional de oratoria son invaluables miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida hoy día hay profesionales altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras el concurso nacional de oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en 5 años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución algo que todo el mundo conoce aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá va a ser por lo menos por decirlo así el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el concurso nacional de oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta donde lleguen en el concurso siempre hay enseñanza siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar en una provincia el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario el escenario se hace pequeño un año más la gran alianza público-privada por la educación de los jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad la juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria fuerte el aplauso para todos aquellos que han formado parte de la organización de este magno concurso les recordamos desde el inicio todo el listado de nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores diamante el despacho de la primera dama la asamblea nacional de Panamá TVN media telemetro RPC Nextevey Grupo Epasa nuestros patrocinadores platino la autoridad de turismo de Panamá la embajada de Israel en Panamá la embajada británica en Panamá la embajada de Colombia en Panamá la embajada de la República de China Taiwán y Samsung Galaxy nuestros patrocinadores oro Parker Dólar Renta Car Govil Frecuencias Asociadas La Prensa Mi Diario Radio Panamá y los 40 principales nuestros patrocinadores Plata Hotel Hilton Hospital Nacional St. Clair College Ancon Fabulosa Tropico Power y Radio Ancon nuestros patrocinadores Bronze la Organización de Estados Iberoamericanos Aguas Cristalinas Relojín Supermercados Rey Romero Isai Universidad y Connection fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores También hay una serie de empresas que colaboran en la realización de este concurso Rian de Hotel Toto Sumarse Pisolante Cospae Fundación de Ética y Civismo Dar & Co Machetazo Asael Pití Manzanillo International Terminal Terpel Ana Elena Mota Ana de Spiegel Yael Byrne Penny Enríquez Corporación Supera y Avanza Sherwin Williams Toledano Antena 8 Cubo Estéreo Cool FM Estéreo Azul Servicio Aero Naval y el Servicio Nacional de Fronteras fuerte el aplauso para estas empresas e instituciones En la versión 2015 la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video Hola soy Carmen Chang Montilla ganadora del concurso nacional de oratoria 2015 sin temor a equivocarme este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes gracias a una gran alianza público-privada por la educación es posible la realización de este concurso bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros Meduca aunado al apoyo de representaciones diplomáticas empresas instituciones y medios de comunicación que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá en 2015 tal y como sucede desde hace 12 años se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas esta vez de emprendimiento a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad agradezco de manera especial a la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa Ampime por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes no puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso nuestra querida y respetada primera dama Lorena Castillo de Varela quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando Florida usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente carisma y humildad también deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester Reino Unido oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo definitivamente el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang a quien agradezco por ser mi motivación porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad durante sus 3 años de participación en las finales regionales dejó una huella en mi corazón por esta razón exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa tal como lo comprobé yo comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia en este logro alcanzado mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante el 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida por primera vez la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá y